La capacidad anticipatoria La capacidad anticipatoria que en realidad siempre lo caracterizó Alfonsín. Alfonsín, entre sus virtudes, y también en el marco de sus defectos, pero también entre sus virtudes, como dirigente político siempre tuvo una gran capacidad anticipatoria. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la renuncia de Héctor Campo a la presidencia de la Nación, que se promovió nada más y nada menos que para facilitar un nuevo proceso electoral del que participara el general Perón, Alfonsín se atrevió a decir, fue el único dirigente político que lo dijo esa noche, esto es un golpe de derecha. Y parecía una herejía, pero lo cierto es que después de la renuncia de Campo sobrevino la irrupción de López Rega, las 3A, la intervención de Iván Isevich a las universidades nacionales, hubo una derechización. Y también tuvo una gran capacidad anticipatoria cuando Malvinas fue uno de los pocos dirigentes políticos, creo que él y Rogelio y Frigerio, que dijeron que se trataba de un desatino que iba a terminar en una derrota a la dignidad de los argentinos, y además que íbamos a retroceder décadas respecto a las reivindicaciones sobre Malvinas. Bueno, y esta también fue una frase anticipatoria. Alfonsín, que había sido protagonista del retorno de la democracia política a la Argentina, tenía muy en claro que era insuficiente, que la democracia solo se podía consolidar si además tenía un contenido social, es decir, favorecía a los sectores más postergados de la sociedad. Esa etapa que él preanuncia es la que se inicia en el 2003, con el kirchnerismo. Sé que ya llegó retrocediendo respecto a lo que había anunciado el mismo día que ganó la elección, que era que iba a solicitar la aplicación de la cláusula democrática para Venezuela, para excluir a Venezuela, lo que constituía un disparate insostenible, por varias razones. En primer lugar, porque la cláusula democrática no comprende la situación de Venezuela, donde ha habido elecciones, pero no solamente esta última, sino infinidad de elecciones democráticas que nadie ha cuestionado, me acuerdo. Creo que en la anteúltima, incluso el jefe de los observadores internacionales, fue el expresidente norteamericano Jimmy Carter, y dijo que era uno de los países más transparentes en materia de elecciones. Y además, incluso Chávez había perdido elecciones, entre ellas el plebiscito constitucional. Pero además, estaba cantado que Macri iba a sufrir una derrota, su primer gran papelón de política exterior, porque ninguno de los países de la región, y particularmente Brasil y Uruguay, lo iban a acompañar en semejante desatino. Bueno, fue muy evidente, vos recordás que ese anuncio él lo hizo el día en que logra el triunfo, en el acto de celebración del triunfo. Y fue muy evidente que intentó dar rápidamente una señal de alineamiento con Estados Unidos y con los peores sectores de Estados Unidos. Porque no había ninguna posibilidad de que la cláusula democrática se le aplicara a Venezuela. Primero, reitero, porque no había razones. En segundo lugar, porque Uruguay y Brasil tenían una posición muy firme en ese sentido. Hacía poco que Venezuela, en términos temporales, había sido incorporada al Mercosur. Pero yo creo que él lo hizo buscando el efecto de decir, acá estoy, soy aliado de ustedes, estoy alineado con la política exterior de Estados Unidos y de los peores sectores de Estados Unidos. Pero no había ninguna posibilidad de que eso prosperara. A lo largo de los procesos democráticos de Argentina, nunca se había intentado llevar adelante una maniobra de esa naturaleza. Bueno, estos son los que en la oposición se decían republicanos y en el gobierno actúan de manera autoritaria. Yo creo que ahí hubo seguramente una imposición del Grupo El Clarín. Yo tengo una teoría muy particular que el otro día la compartía con Recalde que le pareció que podía ser, no digo original, sino factible. Yo creo que el apuro por designar estos dos miembros de la Corte, y particularmente uno de ellos, tenía que ver con el hecho de que el 14 o el 15 de enero cae la cautelar que la Corte prorrogó en beneficio del Grupo Clarín. Porque si no, no se entendía cuál era la razón de la urgencia de hacerlos asumir antes de la feria. Porque en la feria se produce como una especie de bache, pero no del todo, porque no es que la Corte deja de funcionar, la Corte deja un juez a cargo del turno de feria. Y como la cautelar de Clarín cae el 15, yo pienso que ellos creyeron que introduciendo sobre todo a Rosencrant, que es abogado externo del Grupo Clarín, tal vez podían actuar o fallar sobre la cautelar, por ejemplo, prorrogándola o alguna cosa por el estilo. Pero constituye, reitero, un desatino desde el ángulo en que se mira, desde el punto de vista republicano, de la división de poderes violatorio de la Constitución Nacional, porque ellos pasan por alto que además la reforma de la Constitución del 94 reforzó la independencia del Poder Judicial, entre otras cosas estableciendo precisamente el requisito de los dos tercios en el Senado para tener el acuerdo del Senado. Bueno, no hace falta abundar demasiado. Todos los, incluso aliados de Macri en la elección, salieron a criticar fuertemente la medida. Incluso hoy a la mañana leí declaraciones de la propia diputada Carrió, que hizo trascender que había estado con Macri y había dicho que era un disparate lo que iban a hacer. Y fue retrocediendo en chancleta. Primero dijo que postergaba la jura a febrero. Y ahora ya admite que va a enviar los pliegos como corresponde, o con una convocatoria extraordinaria, o cuando se inicie el periodo ordinario de sesión. Y además yo creo que otra cosa que lo hizo retroceder fue la posición muy firme del bloque ese de senadores del Frente para la Victoria, que obviamente tiene la llave numérica para esto, cuando le dijo que cualquiera que asumiera en comisión después no iba a tener el acuerdo. Algo que es absolutamente razonable, porque si te prestás a asumir como miembro de la Corte a través de la violación de la Constitución, después no podés ser miembro de la Corte para defender la Constitución y custodiar los principios constitucionales. Así que en poco tiempo se han producido, en días, dos derrotas y dos papelones muy grandes de Macri. Uno el que mencionábamos recién, que tiene que ver con este fracaso en el Mercosur, de llevar adelante la exclusión de Venezuela, y lo otro esto de la Corte que ha tenido que retroceder. Mira, si por el radicalismo se entiende el sello formal del partido, está en una situación de degradación muy grande, viene hace ya mucho tiempo perdiendo su identidad política por muchas razones. Yo digo que este es el radicalismo del delarruismo, digamos. No hay debate político, se ejercitó durante una década un oposicionismo ciego que lo fue llevando, desbarrancando hacia posiciones de centro derecha. Por eso a mí no me sorprendió el acuerdo de la cúpula partidaria con el macrismo. Yo creo que era casi una consecuencia natural del camino que venía transitando esa dirigencia. No podrían haber terminado en otro lugar que no fuera de furgón de cola del intento de restauración conservadora que hubo en la Argentina y que desgraciadamente resultó electoralmente exitoso. Creemos que además se produjo en estos días, no de casualidad, precisamente se produce en el momento en que la Argentina está sufriendo una de las transferencias de recursos e ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados más feroz, más salvaje de la historia argentina. Nunca se habían combinado tanto los elementos de eliminación de retenciones, mega devaluación, liberalización del comercio, bicicleta financiera. Se produce en el momento que intentaba Macri llevar adelante esta tropelía de meter los miembros en la corte a dedo, lo que ya incluso había levantado oposición en el propio radicalismo. Voces de dirigentes que se habían mostrado muy entusiastas con la candidatura de Macri, como el caso de Cobos, Ricardo Alfonsín, el propio Gil la Vedra, salieron a criticar duramente. Entonces yo creo que ellos decidieron la expulsión en ese momento para ver si podían disciplinar hacia el interior una alianza que está destinada a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una coalición de gobierno en la Argentina, pero la coalición de gobierno no es el pro, el radicalismo oficial, la coalición cívica. La coalición de gobierno es Macri, Tecchín y Clarín. Y han relegado al radicalismo, al triste papel de tener que defender en la calle y mucho más en el Congreso, las decisiones que están tomando en el Poder Ejecutivo los CEOs de las empresas o los dueños de las empresas. Entonces yo creo que esa contradicción entre las decisiones que están tomando las corporaciones y la obligación a la que han relegado el radicalismo de tener que defender desde la política esas decisiones, está destinada a entrar en crisis más temprano que tarde. Mientras tanto nosotros no nos preocupamos que la conducción se quede con el macrismo, nosotros nos quedamos con el irigoyenismo y el alfonsinismo y nos sentimos bastante cómodos. Bueno, son los primeros atisbos de un intento de disciplinar, que es una nueva manera de denominar a la represión, digamos, del mismo modo que este anuncio de que se va a hacer un protocolo de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que ellos son conscientes de que las protestas sociales se van a extender porque es inevitable a la luz de las decisiones económicas que tomaron. No es porque existan subversivos ocultos o porque haya pretensiones de llevar adelante acciones destituyentes. No, lo que pasa es que las decisiones que se tomaron en materia de política económica van a tener una repercusión social. Si vos sumás todas las decisiones que se tomaron, eliminación de retención, en media de evaluación, bueno, lo que te acabo de enumerar, podés hacer casi con certeza un pronóstico en el sentido de que a fines de enero, principios de febrero, que es que cuando casualmente empieza a iniciarse la etapa de las paritarias, el salario del trabajador y no solamente del trabajador, también de los profesionales que tienen ingresos fijos en pesos, etcétera, habrá perdido un 40% de su capacidad adquisitiva. Es decir, un laburante que gana 10.000 pesos en febrero, con esos 10.000 pesos, va a poder comprar por 6.000 pesos. Habrá perdido 40% de sus ingresos. Bueno, esto, sin lugar a dudas, va a producir una reacción. Ellos van a querer llevar adelante bajo el manto de un supuesto acuerdo económico-social una política que se oriente a que los trabajadores y el grueso de la sociedad absorba esa pérdida. Es decir, una especie de paga a Dios. No te la devuelvo más. Van a querer discutir sobre inflación esperada y no sobre inflación pasada. O, como intentaron al principio, abrir la discusión sobre productividad. Pero esto va a ser imposible porque incluso si quieren discutir sobre inflación esperada y no pasada para que los trabajadores pierdan ese 40% y no lo puedan recuperar nunca más, también van a tener un problema. La inflación de noviembre está calculada que va a cerrar como consecuencia de estas medidas entre un 3,5 y 4%. La de enero en un 5% y ya eso permite una proyección anualizada de una inflación para el 2016 del 40%. Así que se discuta inflación pasada o inflación esperada, ese va a ser el piso de la discusión. Y eso va a generar protestas sociales cuando le quieran poner un corsé. No tomaron las previsiones mínimas. En estos años se trasladaron gendarmes en distintos lugares, etcétera. Pero la verdad que fue una desgracia enorme, yo creo, producto de ese afán de mostrar, bueno, acá estamos para reprimir, etcétera. Es difícil aplicarle un porcentaje. Sí es cierto que el dispositivo mediático jugó un papel fundamental. Pero no en la campaña electoral, porque hay mucha gente que te dice, sí, no, los medios lo ayudaron a Macri en la campaña electoral. Va de suyo que lo ayudaron en la campaña electoral. Pero el aporte más importante que hicieron no fue ese, sino el proceso de desgaste que sistemáticamente llevaron adelante respecto al gobierno popular. Y eso excedió largamente la campaña. Eso de los últimos 7, 8, 9 años, no sé. Lo concreto es que lograron la derrota político-electoral. Lo que no han logrado, que eso me parece muy importante, es una derrota cultural. En todo caso, es una batalla que se sigue librando y hay que estar muy atentos. Pero las reacciones que se están produciendo en estos primeros días de gobierno demuestran que hay una conciencia muy elevada en relación a los derechos que se han conquistado en la Argentina. Y yo decía recién en una charla, aparte con la rectora, que eso se debe también a estos 32 años de estabilidad democrática. No pasaron en vano. Es decir, fue un elemento central en ese proceso de aprendizaje que para mí es lo más rico de los 32 años de democracia que hizo la sociedad. Después del CEPO, Macri se va a ocupar de la inflación. Y también se podría haber titulado y tiene mucho más que ver con la realidad. Después de la mega devaluación, Macri elevó la inflación. Ese era el título que correspondía. Pero son los títulos a pedido que se hacen desde la Casa de Gobierno con los directivos de los diarios y esto después lo bajan a la redacción al cierre de la edición. Pero ese dispositivo comunicacional tuvo una gran importancia, reitero, en el proceso de desgaste que se llevó sobre el gobierno popular. Pero curiosamente pudieron desgastarlo en las formas, no en el fondo, sino la mitad de la sociedad argentina no hubiera votado por la continuidad de esas políticas. Nos faltó un poquito. Casi la política le gana al marketing. No le ganamos, pero fue por unos centímetros. A ver, en primer lugar estoy realmente admirado de lo que he visto, aunque sea desde el punto de vista superficial, digamos, el predio, los edificios, lo que se ha recuperado en todo sentido, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, de la memoria, etcétera. En segundo lugar, bueno, también muy agradecido porque me han invitado a inaugurar cuando estén en condiciones de llevarse adelante la Plaza de la Democracia que va a tener dos figuras alegóricas centrales de la historia argentina, pero particularmente del movimiento nacional, del pensamiento nacional, como es el caso de Irigoyen y Perón. y en segundo lugar, también con la distinción de proponerme que llevemos adelante, que organicemos un seminario sobre el Irigoyenismo. El Irigoyenismo, tal vez por razones digamos, vinculadas al paso del tiempo, ha quedado en cierta medida en la nebulosa en su aporte al movimiento nacional argentino. Las figuras más visibles del Irigoyenismo terminaron siendo paradójicamente las que se fueron del radicalismo, ¿no? Es decir, de quienes simbolizaron al forjismo, Scalabrini, Manzi, Jauretche, D'Alessandro y bueno, y tantos otros, pero, Luis de Lepiane, pero la impronta del Irigoyenismo en el desarrollo del pensamiento nacional es muy importante, pero muy importante, y por eso yo le agradezco mucho a la universidad, a la rectora, que hayan tenido la iniciativa de poder llevar adelante un seminario de estas características y bueno, vamos a tratar de estar a la altura del desafío que se nos plantea. No, mirá, yo lo que digo es de los 32 años de democracia, y no lo digo porque lo hayan dicho las encuestas, hace poco, ahora menos de un año, en la Universidad Nacional de La Plata hicieron una encuesta sobre las figuras de la política argentina, pero no una encuesta electoral, sino una encuesta para medir en términos sociales, culturales, cómo veía la gente a las grandes figuras de la política nacional. A la cabeza de la encuesta estaba Evita, en términos históricos, pero cuando le preguntaron a la gente quiénes fueron los mejores y los peores presidentes de los 32 años de democracia, la gente contestó a Alfonsín, Néstor y Cristina. Por supuesto, cuando le preguntaron quiénes fueron los peores, adivina la respuesta, Menem y de la Rúa, digamos, no es demasiado secreto. Así que me quedo con eso. Los mejores presidentes fueron Alfonsín, Néstor y Cristina, Pinedo, de Carlos y Macri, también dejaron de lado sobre él. Sincronización! Gracias por ver el video.